¿Quién no ha usado talco de bebé o se lo ha colocado a alguno de sus pequeñines? Por eso la posibilidad de que algo tan inofensivo en apariencia pueda causar cáncer hace que todos prestemos atención. Yo antes lo usaba, pero ya no lo uso más. Me dio un poco de miedo. Hay muchos productos que hoy en día usamos que contribuyen al cáncer y a muchas otras enfermedades, o sea que es opción de la persona si los usa o no. Nuevamente Johnson & Johnson, el fabricante del popular producto, ha tenido que acudir a los tribunales a defenderlo y una vez más ha perdido. Un jurado en St. Louis, Missouri, le ha ordenado a la multinacional pagar 4.690 millones de dólares a 22 mujeres y sus familias, las cuales aseguran que el asbesto que contiene el talco les causó cáncer de ovario. El dinero no es la parte importante, sentenció una de las demandantes. Es que las mujeres entiendan que el talco las puede dañar, así quizás algunas no tengan que pasar por esto. La compañía ya ha sido demandada por más de 9.000 mujeres que aseguran que haber utilizado el talco contribuyó a que desarrollaran cáncer de ovario, por lo que este solamente es uno de todos los casos que ya han enfrentado y que probablemente enfrenten en el futuro. Este último se trata del veredicto más grande impuesto hasta la fecha. Johnson & Johnson aún confía en que sus productos no contienen asbesto ni causan cáncer de los ovarios y planea usar todos los recursos de apelación disponibles. Fue la respuesta de la compañía luego de anunciar que apelará el veredicto. Y es que irónicamente, a pesar del poco éxito que ha tenido esta compañía en las demandas... Hasta el momento no ha habido ningún estudio que ha dicho de una manera contundente que el talco causa cáncer. Incluso la FDA realizó un estudio con muestras del producto en las que no detectó presencia de asbesto asociado al cáncer. Pero sí, lo que sabemos es que Johnson & Johnson no fue completamente transparente con la información. Y esa falta de transparencia es la que parece haber convencido a los jurados de la responsabilidad de la compañía en las enfermedades de estas mujeres. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.